Aleluya, gloria a Dios y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor y llego de su gloria en la cruz del Espíritu Santo y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor y llego de su gloria en la cruz del Espíritu Santo y llego de su gloria en la cruz del Espíritu Santo y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor y llego de su gloria en la cruz del Espíritu Santo y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor y llego de su gloria en la cruz del Espíritu Santo Aleluya, eres mi Dios, eres mi Dios gracias Señor porque nos permites de estar en esta tarde aquí en tu casa y poder alabarte, poder ser pecados y entrar por tu casa con acción de gracia y alabanza gracias Padre, queremos alegrar tu corazón y el Señor es mi Dios, 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 mi Que te guía a mis brazos, que te acuerde en tus brazos, y el peor de los cielos, y el Señor es mi Dios, 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 y el Señor es mi Dios. Que te guía a mis brazos, que te pierde en tus brazos, y el peor de los cielos, y el Señor es mi Dios, 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 Que quien te mire, aleluya, si no estás conmigo, quédame en la vida y si tú estás conmigo, quédame en contra de mí, Señor. Aleluya. Aleluya. Que quien te atiende sus brazos, que te adorre los cielos, que el Señor es mi Dios, 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 que el Señor es mi Dios Con toda mi fuerza, con todo mi corazón Vamos a remolir en estas partes ¡Aleluya! ¡Y en tu bebé! ¡Y en su nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!